Pues de una vez, normal, capítulo 2, ya para el final, vale Se supone que se quedaron en que derrotamos al huesito A uno de esos No, ¿y tú? No, no sé qué más dice Ok Vamos a ver si lo puedo pasar rápido Hijo, no tengo mi caja Ok, ¿me puedo esconder aquí? Aquí me verá Está muy ciego el vato Creo que hay dos, uno arriba y uno abajo Tengo que subir Voy ¿Qué puedo? Está cerrado Están medio alelos Este botón Creo que ya se fue Algo aburre No me lo ha puesto No está tan difícil Mira, hay un montón de ositos O conejos Ahí está Así era No mames Así era Por lo menos Así me expandió Por lo menos No se perdió Corre, corre, corre Está distraído del bato Creo que ya pasa por acá Míralo, sí, sí, sí Por eso me mató Hay que ser más rápido Casi Casi Porque sí me espantó Esto qué es Creo que este bato Entra aquí Ya se fue Son tres Necesito uno más Aquí me quedo yo Sí, no me agarro Sí me vio Hasta se buggeó Hasta se buggeó Hasta se buggeó Pero está arriba Está riendo Perdón Perdón Este va aquí No, mira Es que se vaya el bato No sé qué me va a dar miedo No sé si lo voy a dar miedo Ya se fue Y se apareció Y se apareció Y se apareció A ver si está fácil, bastante rápido, ¿o no? Está el rojo y el... Blanco Blanco, rosita, ¿no? Como naranja Por favor, crece ¡Ah! Creo que va a durar otro poquito por lo que va Aquí, ¿qué tengo que hacer o qué? Bueno, pues voy a buscar Ahí está el jefe Oh, oh, me encerré Necesito una verde, un rojo Bueno, en la caja Ahí está bogeado Necesito mi caja mágica Y para prenderme este lugar Alguien va a venir Hay que poner una llave aquí Ahí está la llave verde Está del otro lado Ah, todo Todo güey Y el jugador de aquí Vale Necesito una roja también Lo malo que el vato va a ser del otro lado Y la llave ¿Para qué la quería? Por aquí, ¿no? Acuérdate que hizo mucho ruido La roja, ahí que está Hija de puta No, por ser aquí Adiós Es un martillo No hay un martillo por aquí Aguanta, aguanta, aguanta No te acabas el combustible Igual que el otro No hay un martillo No me voy Te sé con chatar Tú finalizaste el segundo capítulo Pues eso fue ¿Cómo se me jodó? Sugar Azúcar El malo Conejo 2 Pues ahí está Sí me gustó Faltaron colecciones Pero bueno A ver si juego este Está aquí